No se puede perder este cierre de semana en Vámonos Rezo porque les traigo un programazo aparte de las notas de México Suena, noticias de Tribal Monterrey, de Espinoza Paz y por supuesto nuestra más aclamada sección del mundo mundial y con nosotros ¡Losa Costa! Con su nuevo sencillo, apóyalo, está muy bueno y esperamos el nuevo disco Gracias por ver el video